a ver, porque no alcanzo a verlas a ver, bueno, las voy a ver así ándele, está bien así, vamos a verlas así vamos a compartir mi Twitter mi cuenta de Twitter para ver estos mensajitos para ver estos mensajitos de las feministas voy a hacerle así para que se haga grande ahí está culturalmente el hombre, estamos educando nunca golpe, sí, es que nos educan de no golpear a las mujeres estoy planteando una hipótesis más tipo puya, donde las mujeres que conforman el feminismo son resentidas son tienen muchas características, Eric son resentidas por eso se vuelven feministas débiles de mente porque se sienten víctimas y le echan la culpa de sus fracasos o de no lograr lo que ellos querían ser al patriarcado y tres, muchas muchas de ellas son tan violentas y maquiavélicas que precisamente entran al feminismo para darle rienda suelta a esa violencia es decir, salir a las calles destruir monumentos agredir policías tumbar vallas agredir a gente ¿entienden? hay algo que a mí me sucedió cuando tenía 23 años con una señora que era lesbiana me da vergüenza comentarlo no te preocupes quitamos confianza pero son irrespetuosas y les gusta meter mano con la excusa de que son mujeres sí, es que ellas piensan que no te vas a ofender porque es otra mujer como tú o sea, te dicen soy lesbiana pero pero soy mujer también como tú o sea, yo no te estoy acosando como lo haría un hombre conmigo puedes tener confianza soy mujer también igual que tú o sea, ¿me entiendes? es que las feministas lesbianas tienen el permiso de hacerlo fíjense este tweet fíjense este tweet igual dice Melina esta Melina que es arroba Melina Faria guión bajo esa es su cuenta de Twitter lo escribió apenas ayer a las 6.42 de la tarde igual algo habrá hecho ese nene para que le hayan hecho eso se debería investigar más a fondo pero la sociedad no está preparada para eso se quedan solo con que fue asesinado y coso coso así coso o sea igual habrá hecho algo ese nene un nene de 5 años hizo algo para merecer que lo mataran de ese modo de ese modo sí, vaya Meli claro Meli Meli no sí, sí, sí justificadísimo un niño de 5 años como es hombre es hombre entonces nace con ese gen violento con ese con el patriarcado a su favor ese niño hizo algo que lo hizo merecedor de una golpiza que lo mató bravo Meli felicidades felicidades Meli pueden ir a visitar arroba Melina Faria guión bajo y aquí tengo otro esta es otra feminista que esta ya esta ya la había visto eh esta ya la había visto ya la había comentado incluso si el aborto hubiera sido legal hace 5 años atrás este ángel no hubiera nacido y le hubieran ahorrado 5 años de sufrimiento no, el problema no es es que que el aborto sea legal o no legal hace 5 años el problema es que hay feministas que se las dan desororas que piden igualdad que piden respeto y al mismo tiempo son asesinas eh ese es el problema Iris ese es el problema realmente el problema no es que el aborto sea legal o no el problema no es abortar el problema es que hay mujeres asesinas también no nomás los hombres Iris por Dios mira princesas le deberías hacer compañía a tus amigas o sea que el niño habrá hecho algo a mi me sorprendió esa declaración a una amiga de una alienada de bailarina una amiga de una alienada de bailarina y dice que el lugar donde le dijeron las piernas de asesinadas fue en un bar de lesbianas si claro el pobre niño nació siendo hombre y no será abortado a tiempo así fue abortado ya grande es más imbécil porque no era ay Dios pásame esas imágenes por Instagram por falta claro Eric te las paso por Instagram bueno me mandaron estas dos estas dos son son increíbles muchas gracias las voy a bajar pero yo lo que les quiero poner yo lo que les quiero poner es otras otras imágenes vamos a ver este este es pedazo porque quiero quiero que lo veamos eh donde muestra Valentina las imágenes Valentina del canal eh suscríbanse al canal de la entropía de Valen por favor y también sigan en Twitter y en Instagram a asociación de hombres maltratados que preside precisamente Valentina ella preside esa asociación de hombres maltratados y este video lo quiero verlo a partir de este momento el video porque ahí donde ella muestra las imágenes de feministas y aliades defendiendo a las asesinas de Lucio va a ser impresionante vamos a verlo reclamó por la tenencia nunca le hicieron caso y a todo este drama nos toca agregarle la reacción de muchas feministas argentinas que por el contrario de solidarizarse y empatizar un poquito con el crimen de un niño de cinco añitos se han dedicado a decir barbaridades tales como en este caso el feminismo tiene el papel de preguntar porque el padre vamos a pausarlo para verlo gualo en este caso el feminismo tiene el papel de preguntar porque el padre no obtuvo la tenencia la respuesta es por el estereotipo de que las mujeres son mejores para cuidar niños y eso es machismo y contra eso pelea el feminismo pero esta gente no está lista para entenderlo o sea que es culpa del machismo es culpa del machismo que no le hayan dado el niño o sea la custodia del niño no se la hayan dado a la madre es culpa del machismo no de las leyes no de las leyes que benefician más a la mujer que al hombre es culpa del machismo o sea el machismo es el que le hace que a las mujeres le den la patria potestad de los niños por defecto y al padre no y por eso el padre no tuvo la tenencia y por eso ese niño murió pero son las mismas feministas las que pelean la patria potestad de los niños porque supuestamente el hombre es violento y ella no ya no entendí ya no entendí el algoritmo las protege y son de izquierda y progres están a salvo sí pueden decir barbaridad y media y no pasa nada y me viven denunciando cada rato las feministas piensan que tener un hijo es un castigo algo así pero es increíble este tweet para guardarlo venga padre no obtuvo la tenencia la respuesta es por el estereotipo de que las mujeres son mejores para cuidar niños y eso es machismo y contra eso pelea el feminismo pero esta gente no está lista para entenderlo no perdón señora ojalá ojalá el feminismo peleara contra esto pero hace todo lo contrario es más yo misma el otro día cuando terminaba de grabar mi vídeo del 25N tarjetita por alguno de estos sitios para que vayan a verlo después y qué lástima que me agarró ya terminando de grabar el vídeo y subiéndome al metro de Madrid solo con el móvil en la mano que no llegue a sacar el móvil y coger la cámara a tiempo para grabar ese extracto pero estaban en medio de la plaza del sol en un escenario hablando en contra de la custodia compartida y yo no lo pude grabar pero ese fue un acto público en sol en Madrid el 25N o sea es lo que está diciendo Valentina que ellas están en contra las feministas de la custodia compartida es decir ellas quieren tener la custodia completa de los niños y esta feminista en ese twitter sale que eso es machismo que la ley le otorga el niño por defecto a las mujeres porque las califica como a mejores o aptas para educarlos y cuidarlos y eso es machismo y al mismo tiempo el mismo feminismo está en contra de la custodia compartida y quieren la custodia completa ¿de qué estamos hablando entonces? por favor ¿de qué estamos hablando entonces? ¿no será que la custodia va junto con la manutención que tiene que pagar el otro progenitor? es que quieren custodia no compartida que el papá no vea a los niños y al mismo tiempo actúe de cajero automático que solo tenga que pasar dinero cada mes y sea esa es toda la labor del padre y de la familia paterna por supuesto ¿qué mentalidad de esta chica? lo peor es que hay muchas chicas jóvenes de 13 años hasta 18 doctrinadas si tienen lavada la cabeza ya y sobre todo en las universidades vamos a seguir viendo esto 2021 estoy segura de que ese acto fue grabado y si lo escuchan entero lo van a encontrar porque no miento pero es que además un sinfín de agrupaciones y asociaciones feministas hoy en día reclaman y marchan en contra de la custodia compartida y aquí en pantalla os voy a ir dejando lentamente información al respecto de esto para que vean otra vez que no miento el feminismo no apoya la custodia compartida el feminismo la rechaza la aborrece y la intenta extinguir y como dijo experto en igualdad con estas palabras es de un cinismo atroz que el mismo movimiento que se ha dedicado durante años a promover el rompimiento de la relación entre los padres y los hijos donde se convierte al padre al progenitor masculino en un mero cajero automático en el encargado de pasar dinero y ya está y hasta ahí terminaron tus labores ahora vaya por ahí teniendo el descaro de echarle la culpa a los mismos roles de género que están promoviendo desde su feminismo cutre y continúan en este mismo discurso aquí está este es otro este es otro a esto ya obviamente no pueden dejar de un lado a la derecha ah bueno dice este pobre lucio la derecha recalcitrante utilizando su asesinato para sostener el patriarcado no la derecha no la derecha no la gente con sentido común es la que está alzando la voz en contra de este asesinato y que se deje de pensar que la mujer es incapaz de hacerle algo a sus hijos ¿verdad? ni saben que la mala intervención de la justicia es justamente porque no consideran al hombre en su rol de cuidar niños como el patriarcado inútiles ¿cómo ven? ¿cómo ven? la derecha recalcitrante siempre usando lo de la derecha ¿qué tiene que ver? ¿no? la derecha recalcitrante utilizando su asesinato para sostener el patriarcado la intervención de la justicia es justamente porque no consideran al hombre en su rol de cuidar niños o sea socialismo o libertad claro que sí caray bueno qué locura ¿no? es que la izquierda tiene sentido común nada las ideologías en sí no tienen sentido común no tenemos a otra diciendo ah bueno pobre lucio la derecha recalcitrante utilizando su asesinato para sostener el patriarcado ni saben que la mala intervención de la justicia justamente porque no consideran al hombre en su rol de cuidar de niños como el patriarcado inútiles pues entonces yo iría levantando el teléfono y llamando a todas esas asociaciones y agrupaciones feministas que son patriarcales según tú y que el 25N que se organizó aquí en Madrid multitudinario es la hostia de patriarcal y aquí es donde vengo yo a hacer un alegato el hecho de que las mujeres tengan más posibilidades de ostentar la custodia en un juicio por custodia que los hombres no es un acto de discriminación hacia la mujer donde la mujer es la víctima de un sistema patriarcal no porque cuando hay un juicio por custodia se asume que las dos partes quieren tenerla porque si no saben que se hace un acuerdo se junta a los abogados de ambas partes y se establece un acuerdo donde la custodia pasa únicamente a uno de ellos sin embargo cuando estos casos se tienen que llevar a un juicio se debe a que o bien una parte pide la custodia completa y el otro la compartida o ambos padres piden la custodia completa y aquí en España las feministas españolas esto lo saben porque si no no se posicionarían en contra de la custodia compartida porque saben que si se posicionaran a favor de la custodia compartida estarían perdiendo un privilegio que tienen por el mero hecho de ser las madres de ser mujeres recordemos señores lo que significa patriarcado porque parece que se nos viene olvidando desde hace varios años un patriarcado no es bueno una sociedad donde a veces me dicen que qué linda que estoy o en alguna ocasión me han llegado a tocar el culo lo cual me parece muy mal lo cuento por si hace falta sino que el patriarcado es una estructura social donde el poder es ejercido por el patriarca el varón y por ende la mujer queda supeditada a él necesariamente la mujer en una sociedad patriarcal es una ciudadana de segunda por eso en las sociedades patriarcales de la historia no tienen derecho al voto no tienen derecho al sufragio universal no tienen derecho a viajar no tienen derecho a sacar dinero de su cuenta bancaria entre otras muchas cosas es más es que en verdaderas culturas patriarcales como podrían ser los hebreos o la roma antigua por poner el mismo ejemplo que puso también experto en igualdad lo correcto lo patriarcal era que los niños pertenecen al hogar del padre los niños deben quedarse con el padre a diferencia de lo que estas mujeres dicen que es un patriarcado entonces volviendo al punto eso es patriarcado eso eso es un patriarcado o sea cuando nacían los niños ni siquiera la mamá tenía tanto derecho de verlos y criarlos era el padre y en la casa del padre en donde se criaban y la madre era usada prácticamente como incubadora nomás para tener hijos pero el padre era el que los educaba a su modo y a su forma eso era patriarcado y donde ven el patriarcado en esto deberías de ver el twitter de Ofelia Fernández sobre el asesinato de Lucio casi igual si voy a sumarme Ofelia Fernández capaz ella lo borró y las pañuelas verdes a quien utilizan para su lucha ahora tiene sentido el islam es feminista porque los hijos se quedan si como ves el islam cierto cierto punto inicial si en un juicio por custodia lo más normal es que le den la custodia a la madre y teniendo en cuenta que una sociedad patriarcal es aquella donde el poder lo ejerce el varón y la mujer queda relegada a un segundo plano societal nos encontramos en que realmente no cuadra mucho esto de que el padre pierda la custodia porque en el sistema que el hombre domina el hombre sale perjudicado porque sale perjudicado casi siempre en ese contexto a Lucio se lo dejaron se fijan lo que acaba de decir Valentina es que esto que acaba de decir Valentina grábenselo porque le sirve mucho cuando debaten con una feminista porque la feminista va a seguir sosteniendo que viven en un sistema patriarcal que es una injusticia que son invisibilizadas oye pero es que en un sistema patriarcal pasaba esto y ahora no el sistema patriarcal que tú dices que vives es la mujer la que se queda con el niño por defecto sí pero porque nos ven con el estereotipo de que entonces porque tu lucha tu feminismo lucha en contra de la custodia compartida y con eso las dejas calladas bueno ni calladas las dejas es que ya no te van a responder con datos a partir de ahí las vas a dejar calladas las vas a dejar en evidencia como una doble cara como una doble discurso una doble moral y todo lo que va a seguir es ella diciéndote machirulo facho y cosas así es lo que pasa de ahí el colectivo LGTBIQ y feministas son sectas al igual que el comunismo y el socialismo son drogas para la humanidad en vez de hacer el mal he visto a gays siendo discriminados por el mismo colectivo pues qué pasa pues qué pasa con qué pasa con este muchacho infoblogger 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 es alguien que está en contra del feminismo y del LGTBIQ y todo eso es una infoblogger es un antiprogre infoblogger es gay infoblogger es gay y está en contra de todas estas ideologías y son los mismos aliades feministas a esos aliades que son sororos que son que respetan que piden igualdad que piden que se respeta a las minorías esos son los mismos que le hacen insultos homofóbicos a infoblogger esos mismos aliades feministas son los que van al twitter de una alienada a decirle que merece que la violinicen y que su pareja la maltrate discúlpalo chicos por ser pero ser amo de casa es lo mejor del mundo por si alguna chica me quiere si el mismo colectivo lo ataca y le dice cosas horribles sigo su canal y son muy si son muy discriminatorios le dicen cosas horribles y ya ves hace poquito lamentada lilith lamentada lilith lo incluyó en la lista de youtubers que son potenciales feminicidas a carlitos de españa y a madame le dicen que no son gay que están fingiendo por dios por dios vamos a leer este tweet que a lucio se lo dejaron a la madre porque la justicia y el estado tienen como modelo de mujer a la virgen maría si sos mujer y madre entonces sos maternal y la mejor opción para cuidar a alguien eso es patriarcado que no que eso no es patriarcado es que estas mujeres estas feministas no conocen la historia que en las sociedades patriarcales quien se quedaba con los niños es el hombre el padre la mujer que daba un papel de incubadora así de fácil de reproductora de niños pero no saben no saben no manejan los datos no manejan la historia no manejan nada eso no es patriarcado ahora vieron como quieren darle la vuelta a la tortilla ven como quieren justificar que una mujer haya asesinado a su hijo en complicidad con su pareja o como quieras decirle la pareja mató al niño en complicidad de la madre del niño como le quieras poner pero quieren darle la vuelta ya sabía que esto iba a pasar porque no me sorprende cuando parece que esto es indefendible ahí te van estas personas con twitter ahí te van estas personas y te sorprenden y te dicen mira si habemos personas que justificamos esto ahí te va y escriben lo que escriben las burradas que ponen ufff es patriarcado otra diciendo que tiene que ver que sean feministas eran mujeres violentas unas hijas de puta que mataron a golpes a lucio corta que la justicia no haya escuchado al padre tiene que ver con el patriarcado que exige a la madre que se haga cargo sin importar el bienestar de la criatura vieron vieron como le quieren dar la vuelta o sea primero como como diciendo es que si son unas hijas de pu que mataron a golpes a lucio está bien mujeres violentas pero después le da la vuelta que la justicia no haya escuchado al padre que tiene que ver con el patriarcado que exige a la madre que se haga cargo sin importar el bien o sea es decir la justicia que beneficia a la mujer a la feminista en sin miramientos otorgarle la la custodia de los niños al hacer eso es machista pero si la justicia le quita un niño injustamente a una mujer y se lo queda el padre y ese padre es violento y la mujer no entonces también sería machista ¿no? también sería patriarcalista o sea no hay por dónde no tenemos escapatoria los hombres no tenemos escapatoria